Floyd Mayweather una vez más es blanco del escándalo y la polémica, pero esta vez el boxeador estadounidense no está solo, pues la modelo y empresaria Kim Kardashian lo acompaña en el mismo dolor. ¿La razón? Resulta que ambas celebridades enfrentan una demanda por un presunto fraude con una moneda digital con poca estabilidad económica, conocida como criptomoneda. De acuerdo con el portal CNBC, Kardashian y Floyd realizaron una publicidad a favor de Ethereum Max, la criptomoneda en cuestión, y la imagen y popularidad de ambos personajes públicos provocó un incremento en el precio de la moneda, por lo que se puso en marcha una demanda colectiva ante los tribunales de California. En el caso de Kardashian, publicó un video en donde hace un llamado a su stance a unirse a la nueva modalidad económica y su colaboración pudo tener un costo entre medio millón y un millón de dólares. En el caso de Money, el boxeador aceptó esa criptomoneda como transferencia para acceder a su pelea con el youtuber Logan Paul, además de que portó una playera con el logo de la moneda digital durante una conferencia de Bitcoin. Aún no se ha informado cuál sería la multosanción que afrontarían Kardashian y Mayweather si la demanda colectiva surte efecto en contra de ambas las celebridades.